En minutos arrancamos el concierto de Happy Hour acá desde el parador Le invitamos a todos a seguir disfrutando desde sus lugares Cuidando los protocolos que están en la terraza Justamente a que todos puedan vivir, todos en la playa puedan vivir de este concierto Y vivir todo el verano contigo Bien, también recordarnos por favor, qué se pueden hacer Qué cosas se pueden hacer aquí en el punto activo Acá podés realizar todas tus transacciones a partir de 10.000 guaraníes Ya tenés, ya podés utilizar los monopatines eléctricos Tanto las reposeras todo un día Puedes realizar también los kits que tenemos Tanto kit chill, que incluye una guitarra También incluye una pandereta Que como para hacer peña con los amigos Entonces tenés también eso para disfrutar del verano ¿Qué días y de qué horario a qué horario está abierto el parador de tío? Todos los viernes, sábado y domingo de 2 a 20 horas Vamos a estar presentes acá Y también un punto no menor que vimos también como una necesidad Con este calor sofocante que tenemos acá en el verano También colocamos varios puestos de hidratación Para que la gente pueda refrescarse Y tener agua fría y fresca Para que puedan recablar su pop y tereré Y puedan estar hidratados También, bueno, están cumpliendo con todas las medidas sanitarias Como siempre, está el lavado de manos El alcohol en gel Todo aquí para que la gente esté tranquila Así mismo, siempre buscamos cuidar a nuestros clientes Y tanto a los grandeantes acá en Encarnación Para que podamos seguir disfrutando también del verano Acá en la playa que es hermoso Y que enseguida en minutos tenemos también el atardecer Y un buen concierto para disfrutar del verano Bueno, y entre todas las cosas que tienen preparado Seguro muchas sorpresas para el verano Para todos los fines de semana Aquí en el Parador de Tío Así mismo, este es solo el comienzo Te comento que vamos a tener otros eventos también El 22 de enero tenemos una Silent Party Una fiesta diferente Y nueva hora donde vamos a tener a dos DJs Y van a usar unos auriculares Que vos puedes cambiar de frecuencia A cada DJ que te guste más Después también vamos a tener torneos de piqui Sesión de baile con Jesse Torres Que va a estar también acompañándonos desde el parador Y desde la terraza